¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para este video vamos a realizar este ejercicio número 2 sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado al cual le vamos a tratar de dar solución. Este ejercicio nos dice que un automóvil parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 3.5 metros sobre el segundo al cuadrado. Nos pide aquí el ejercicio que calculemos la distancia que habrá recorrido después de 7 segundos. Muy bien, si no has visto el video anterior te recomiendo que lo mires, está en la lista de reproducción y si ya lo viste pues vamos a tratar de solucionar este ejercicio. Aquí como nos dice el ejercicio vamos a ir sacando los datos que nos dan. Lo primero que hay que ver es que nos dice que el automóvil parte del reposo. Yo te puse aquí unas notas que cuando el objeto parte del reposo su velocidad inicial es 0. O también si frena, en este caso la velocidad final va a ser 0. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ir anotando. Como aquí nos dice que un automóvil parte del reposo, por lo tanto su velocidad inicial va a ser 0. Entonces ponemos velocidad inicial, va a ser 0. Nos dice que experimenta una aceleración cuya magnitud es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es anotar el dato de aceleración. ¿Cómo sé qué es aceleración? Por las unidades, metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración también está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces anotamos 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Nos da otro dato también que es el tiempo. Aquí nos dice que el tiempo es igual a 7 segundos. Entonces le voy a poner tiempo igual a 7 segundos. Nos pide que calculemos la distancia que habrá recorrido después de ese tiempo a partir de los datos que tenemos. Muy bien. Bueno. Como ocupamos distancia, tenemos unas fórmulas, o tenemos dos fórmulas para calcular distancia. Esta, que es para calcular distancia, pero pues para esta fórmula no tenemos velocidad final. ¿Ok? Y para esta, para este cálculo de distancia, sí tenemos lo que es la velocidad final. Entonces como no tenemos velocidad final, partimos directamente de esta fórmula. Muy bien. Entonces vamos a tomar esta, que está aquí. Vamos a anotarla primeramente por acá. La voy a anotar aquí en distancia. Va a ser igual a 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, velocidad inicial por el tiempo. Esa es la fórmula que nosotros vamos a necesitar. Muy bien. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. Vamos a sustituir lo que son los valores. 1 medio, o 1 sobre 2, es igual a 0.5. ¿Ok? También, este, vamos a multiplicarlo por la aceleración, que la aceleración aquí nos marca que es de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado. Aquí el tiempo nos dice que es de 7 segundos. Entonces ponemos 7 segundos y elevamos esto al cuadrado. Muy bien. Nos dice que la velocidad inicial, bueno, vamos a sumar la velocidad inicial, que en este caso va a ser 0, 0 de la velocidad inicial, por el tiempo, que es 7 segundos. Muy bien. Como bien sabes, pues, 0 por algo, pues nos va a dar 0. Entonces eso se cancela y únicamente tendríamos este factor, ¿no? Que está ahí. Entonces resolviendo eso, vamos a ponerlo aquí. Distancia es igual. Vamos a sacarlo aquí en la calculadora. Primero elevamos al cuadrado 7. 7 al cuadrado, o 7 por 7, nos va a dar 49. ¿Ok? Por 3.5 nos va a dar 171.5. Por .5 nos va a dar 85.75. Entonces ese es el valor, 85.75, que nosotros buscamos. Muy bien. ¿Qué unidades nos quedan? Como es distancia, aquí lo que es segundos al cuadrado, con la resultante aquí, que va a ser segundos al cuadrado, se eliminan y me van a quedar metros. Muy bien. Entonces aquí la unidad que resulta van a ser metros. Y esta sería la respuesta al ejercicio. La distancia que habrá recorrido después de 7 segundos, acelerando a 3.5 metros sobre segundo al cuadrado y partiendo del reposo, será 85.75 metros. Muy bien. Espero hayas entendido. Te haya quedado claro el ejercicio. Si te gustó, por favor, dale like. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.